Música Si estás aquí Olvidé pintar Pero como puedes olvidar lo instrumento para ir a una prueba de acceso Bueno mamá, no me la eres Pero que querías tocar, paspalmas Música Música Pablo, apagas y me separa a mi Eh, pillote montaño Coñadita se desconexada Quiero que te apagas en sus filas Y que me llame a repobrar Pues veña, que ya son menos cuatro Ey, ey, ey Teño que botar gasofa E non teño un pago Tito espacio Non teño cargo Con un segundo autoexe Non tardes, eh Eh, ti que que eres Si me volves tocar, chavo policía Ay, Diego Qué hermosos tou Es una prueba de acceso Té razón E ímos pasar con noche Seguro que sí Non se che ocurra chegar tarde como a sempre Vaya mierda Mañá, nada podes a ir mal Hola Ana Ana Merda, batería Alto No se pode entrar Veña, continua Bien Qué pasó ahí Hay un tolo dentro Con unha pistola Ana Meu Deus Todo culpa miña Claro que é culpa tua A qué hora quedará Grazas a Deus Que tís un perdón Senón agora estaríamos ahí dentro Daquela Non estás enfadado Claro que non Que parviño es No estás enfadado 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 Gracias por ver el video.